tal vez estés buscando desde ahorita lo que vas a regalar para navidad en esta caja tengo triciclos te aseguro que este es un súper regalo de navidad vamos a armarlos para que ustedes vean el proceso y cómo se ve el producto final por dónde empezamos y así última pieza y ya está armado lo hicimos son una preciosura estas llantas son de muy buena calidad